Iniciamos con una nueva sección La Lupa, lo que estaremos haciendo es que después de cada evento deportivo estaremos analizando, buscando los datos y las reacciones de la prensa después de lo que haga cualquier futbolista a nivel mundial, en este caso Cristiano Ronaldo, como lo vemos en la fotografía, doblete y asistencia para CR7 Messi estaba a 9 goles en cuanto a clubes se refiere a Cristiano Ronaldo, ahora Messi está a 11 con este doblete, Cristiano Ronaldo 726 y Lionel Messi 715 en clubes de manera profesional, los goles de cada uno de los futbolistas aumenta 2 la cifra, aumenta 11 la diferencia Cristiano Ronaldo con respecto a Lionel Messi Así queda el goleo histórico a día de hoy, 849 goles para Cristiano Ronaldo con 1178 partidos disputados, 818 para Lionel Messi tras 1037 partidos disputados, 28, 38, 48, 31 goles de diferencia en este momento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a través de la historia Ya doblete como lo estábamos diciendo de CR7 ante el conjunto del Al-Shaba y eso le sube dos tantos más y lo lleva a 31 la diferencia de 818, 849 son 31 la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por ser el máximo goleador en toda la historia del fútbol Atención con eso, y eso que Cristiano pudo haber sido a un total de 32 pero Cristiano le cedió un penal a Garaep y este Garaep lo falló Cristiano había anotado los dos primeros penales, así que hacerlo vos, tranquilo, es un penal más, un penal menos, pero lo falló Así que Cristiano no creo que se lo vuelva a dar porque falló la pena máxima de este jugador del Al-Nazar Además de los dos goles, Cristiano Ronaldo hizo asistencia, la quinta asistencia con el Al-Nazar, la quinta asistencia del 2023, 206 asistencias en clubes para Cristiano Ronaldo Y 239 asistencias en toda su carrera para el portugués, lo de Cristiano Ronaldo que sigue batiendo marcas históricas y el portugués sigue consiguiéndolo Con este gol de Ronaldo vamos a ver el segundo, o la oportunidad de hacer un hat-trick de manera consecutiva, lo perdió por ceder ese penal Pero son 5 goles en la liga, 25 en total con el Al-Nazar, 726 en toda la historia de clubes, contando todas las competiciones Y 849 como profesional para Cristiano Ronaldo, que está a un gol, Cristiano Ronaldo está a un gol de ser el primer ser humano en llegar a los 850 goles Es una barbaridad la cantidad de goles que ha hecho Cristiano Ronaldo en su carrera Y otro detalle, también le anularon un gol a Cristiano en este partido, le anularon un gol, así que Cristiano, si no se da el penal hubiera hecho 3 Si no le anulan ese gol hubiera hecho 4, si el balón que pega en el palo para el cuarto del Al-Nazar no pega en el palo ingresa Hubiera hecho 5 goles Cristiano Ronaldo, brutal lo que está haciendo Serie 7 a sus 38 años de edad Cristiano como un juvenil participando en todo porque este 4 por 0 fue gol de Cristiano, gol de Cristiano, gol de Sadio Manea Asistencia de Cristiano y gol de Al-Ghanam por palo que generó Cristiano Ronaldo Involucrado en todos los goles del equipo CR7 hasta el momento Y atención con esto porque son 10 goles y 3 asistencias lo que tiene Cristiano Ronaldo en los últimos 9 partidos disputados con el Al-Nazar Lo de Cristiano es brutal, brutal lo que está haciendo, hablamos de Messi que lo está haciendo super bien en la MLS Pues de Cristiano también hay que decirlo, lo está haciendo espectacular en el fútbol de Arabia Después de lograr el título, después de ser campeón en la Copa de Clubes Árabes Cristiano on fire, on fire está Cristiano en la liga, así está 11 goles, 3 asistencias en 9 partidos para Cristiano en esta temporada con el Al-Nazar, brutal Ha participado en 14 goles en 9 partidos, más de un gol por partido de momento estilo Messi Lo que está haciendo Cristiano Ronaldo hasta el momento con el Al-Nazar Cristiano está 2 goles de superar a Haaland como máximo goleador del 2023 Atención con esto, Haaland es el mejor goleador del mundo Pues Cristiano a sus 38 años está 2 goles de ser el mejor goleador del 2023 38 años para Cristiano, brutal lo que está consiguiendo el portugués Atención con el número de goles de Cristiano Ronaldo que ya tiene 849 como profesional 5 con el Sporting, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid Y atención con esto, hoy un 29 de agosto del 2023 Están cumpliendo aniversario 14 años del primer gol de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid Ante el Deportivo La Coruña de penal, hoy con doblete de penal Cristiano hace 14 años en 2009 hacía su primer gol con la camiseta del Real Madrid Que terminó haciendo 450 goles con el equipo merengue Siendo el máximo goleador en toda la historia del club 101 goles con la Juventus, 123 con Portugal, 25 goles con el Al-Nazar 849 goles en su carrera para el bicho, el portugués Y en los últimos 9 partidos el desglose de influencia de Cristiano Ronaldo es el siguiente Gol en el Partido 1, gol en el Partido 2, gol en el Partido 3, gol en el Partido 4, gol en el Partido 5 Doblete y título en el Partido 6 que es la final Asistencia en el Partido 7, triplete y asistencia en el Partido 8 Y doblete y asistencia en el Partido 9 Brutal, impresionante lo que está haciendo Cristiano Ronaldo Hasta el momento en el fútbol de Arabia Saudita Dice, pero ese fútbol es malo, ¿qué es? Después de hacer eso, si el fútbol fuera tan malo Cualquier jugador de Arabia Saudita tuviera los números de Cristiano Ronaldo Y nadie los tiene Cristiano está siendo superior, un ser superior en el fútbol de Arabia Saudita Y de momento a pesar de los primeros dos partidos donde Cristiano estuvo lesionado y demás Está volviendo y goleando el club de Al-Nazar con CR7 Y atención con esto, lo que le mencionaba Que Haaland tiene 31 goles en 2023 Cristiano tiene 30 A un gol con 38 años está Cristiano Ronaldo de Erling Haaland De Erling Haaland y Cristiano sin tener a De Bruyne Sin tener a Rodri, sin tener a Bernardo Silva Sin tener a Foden, sin tener a Julián Álvarez Cristiano sin tener, no sé, a quién más Bueno, a cualquier compañero del Manchester City Cristiano tiene 30 goles en 2023 Haaland 31 El que le sigue, Mbappé con 28 Son los tres máximos goleadores del 2023 En toda competición oficial Brutal lo de Cristiano Ronaldo hasta este momento Goleador de la Liga Árabe Cristiano Ronaldo con 5 Abderrazak Hamdala con 4 Y Malcom con 4 Cristiano ya domina la Liga Árabe Ya es goleador Y es que en los últimos dos partidos Donde ganó el Al-Nazar Al-Al-Fatahed 5 por 0 Y este que le gana 4 por 0 Al-Shabat Cristiano de los 5 goles anteriores Participó en 4, 3 goles y una asistencia De los 4 goles de hoy Participó en 3, 2 goles y una asistencia Brutal lo de ser E7 Hasta el momento que lo hemos dicho Y ya son un total de 19 goles De Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí En Portugal En la Liga de Portugal hizo 3 En la Liga de Italia hizo 81 En la Premier League hizo 103 Y en la Liga Española hizo 311 goles Esto hablando en Liga 517 goles para Cristiano Ronaldo En Liga Esto es un dato de ESPN El dato que tenemos en este apartado Y los máximos goleadores en clubes profesionales Ya lo decíamos 7-26 para Cristiano 7-15 para Lionel Messi Son 11 la diferencia ahora En cuanto a cantidad de goles En clubes En torneos oficiales Entre Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi Cada vez que haya un juego Cada vez que haya goles Cristiano Ronaldo aumenta Messi descuenta O Cristiano aumenta Messi descuenta 2022-2023 La temporada de Cristiano Ronaldo Con el Al-Nazar 29 juegos 5 goles 5 asistencia Ya Cristiano tiene más influencia En goles que partidos disputados Ha influido en 30 goles Cristiano Ronaldo Con el Al-Nazar En solo 29 juegos Un título Hasta el momento Para ser E7 En su historial Con el Al-Nazar Y atención con esto Cristiano Ronaldo Supera a Lionel Messi Como el jugador Con más partidos Con dos o más goles En su carrera Cristiano llega A 214 partidos Con dos o más goles En su carrera Lionel Messi Se quedan 213 Mañana juega Messi Entre el Nashville Mañana será titular Y también tendremos reacción Después de ese compromiso Después de lo que haga Lionel Messi En ese partido Bueno Luego Bien Ya Altyaz Es Y Y Gracias por ver el video.